El planeta necesita más y la fórmula para saber cómo podemos usar y conservar lo que tenemos es Territorio CAR, porque la protección ambiental es responsabilidad de todos. Hola, muy buenos días a todos los oyentes de Territorio CAR. Bienvenidos a esta nueva emisión del programa ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Soy Erick Palacino, periodista de la CAR. Los acompaño junto a Diana Molina, Nathalie Guerrero, periodista de la región Almeidas y municipio de Guatavita, así como Jessica Cepeda. Ella es nuestra periodista en su arte. Bueno, muy buenos días para todos y bienvenidos a este espacio en el que hablamos de temas ambientales y nuestra relación con los recursos naturales. Hoy tenemos un tema de interés para toda la jurisdicción CAR y se trata de las porcícolas. Precisamente estoy aquí en una de ellas, no sé si se alcanzan a escuchar un poco el ambiente. Bueno, ¿y dónde está usted metida, Diana? Que se oye mucho ruido. Bueno, me vine a una porcícola precisamente para conocer cómo funciona, para conocer cómo es el ambiente y cómo es todo el proceso y además cómo la gente que se dedica a la porcícultura puede ayudar y ser más amigable con el ambiente. Cuéntenos para dónde se voló, Diana, que efectivamente el ruido está bastante fuerte. Bueno, me vine aquí a Chocontá. Yo, la verdad, no conocía este municipio, pero la verdad, me vine a visitar las porcícolas aquí de Chocontá y la verdad, les voy a contar cómo funciona, además que tenemos invitados especiales acá, directamente desde Chocontá. Bueno, suena bastante interesante lo que nos vas a contar el día de hoy, Diana. Igual, durante estos 10 minutos vamos a aprender un poco de la labor que cumplen los porcicultores en sus granjas y cómo es el debido manejo que deben tener para ser amigables con el medio ambiente. Bueno, y para que todos ustedes sepan y arranquemos como dándole contexto a esa visita que está haciendo Diana por allá, todos ustedes oyentes tienen que saber que cerca, en la actualidad de Cundinamarca, hay cerca de 3.800 industrias que pues ya son formales en términos de porcícolas. Esa es una noticia positiva, pues se ha aumentado en un 30% la formalidad de estas empresas en los últimos dos años. Quiere decir que se están poniendo las pilas con los permisos, con los manejos y cómo debe manejarse esta actividad realmente. Ser legales con el ambiente, como siempre se los vamos a recordar, es una de las mejores formas para evitar problemas con las concesiones de aguas, con los vertimientos y otras afectaciones de la porcicultura. Que son, Jessica, efectivamente los dos componentes o las dos situaciones que más afectan, la concesión de agua y los vertimientos. Les cuento también que este sector genera 92.000 empleos directos e indirectos en el país en el marco de la cadena de producción, que consiste en la cría, en el levante, el transporte, el sacrificio, el desposte, por supuesto la distribución y la comercialización de los cerdos o porcinos, que es en su conjunto todo lo que llamamos porcicultura. Bueno, cifras que son muy importantes, pero cabe destacar que los porcicultores tienen la responsabilidad con el medio ambiente y es precisamente lo que estamos hablando aquí en Chocontá con algunos de ellos. Y deben saber manejar la emisión tanto de olores, deben ahorrar agua, los vertimientos de aguas residuales, entre otros de los que estaremos hablando ya a lo largo del programa. Claro, lo que ves, advertíamos en el pasado cuando llegábamos a algunos municipios de Cundinamarca y el olor tan impresionante, ya sabía uno por dónde estaba pasando y era precisamente por porciculturas o porciculas, mejor fincas donde se desarrollaba porcicultura, pero ahora ha ido reduciéndose el tema. Sí, sabe que se ha ido reduciendo y pues ya que estoy acá, le cuento que de verdad, obviamente uno siente el olor porque pues es una actividad. Va a estar allí. Sí, claro, pero sí se ha reducido un poco y la gente es un poquito más consciente. Y por eso esas acciones de las que ustedes están hablando tienen digamos un nombre y una consecuencia y es que la Dirección de Cultura Ambiental a través del programa de producción más limpia de la CAR se ha preocupado por trabajar de la mano con todos esos porcicultores, no solo hayan Chocontá donde usted está Diana, sino en Fusagasugán, en la región del Sumapaz, en las regiones de Melgar, Magdalena Bajo y Alto, donde también hay porcicultura, pues para darle una solución a esa problemática que se generaba, como ustedes decían, con el tema de olores y vertimientos. Y Tequendama también es una zona con mucha presencia de esta actividad. Y precisamente vamos a hablar a esta hora de la mañana con Marta Villamizar de Inversiones GJ Limitada, quien ha realizado un trabajo muy importante junto a la CAR Cundinamarca para ser más responsable con el ambiente en su granja. Esto fue lo que nos contó. Pues la empresa ha ido creciendo todo en la medida en que se va dando y se va solicitando también pues en cuanto a normas y leyes. La CAR ahora nos está apoyando también porque las normas pues como van cambiando y la asociación de porcicultores tiene que estar pues en sintonía con ellos. Entonces, sí veo que está teniendo planes de capacitación y por ejemplo esta visita que nos están haciendo hoy es muy importante para nosotros porque entonces me parece muy importante que la CAR esté ya tomando una acción, un tema más de apoyo que de regulación y de sentencia, digámoslo así. Muchísimas gracias a la señora Marta Villamizar por ser un ejemplo en este gremio tan importante como lo es la porcicultura, ser responsable y amigable con el medio ambiente. Millones de sonidos nos indican que la madre tierra está viva, que respira, que se mueve y que cambia. Sus criaturas son la manifestación de un delicado equilibrio que debemos proteger. Cuide a la tierra como a tu madre y a todas sus criaturas como a tus hijos. Esto es biodiversidad en el territorio CAR. Bien, y continuamos en territorio CAR con nuestro tema del día, la porcicultura. Hay un dato muy interesante, tiene que ver con la porcinasa. Sabemos que es el estiércol del cerdo y que ahora es utilizado como abono orgánico para la agricultura. Esto ha permitido la disminución de costos para este sector productivo. De lo que usted está hablando es algo muy importante y que me están comentando acá y que yo no tenía ni la menor idea. Y es que la porcinasa ya es utilizado para la plantación de café orgánico. Una muy buena noticia. Claro, y esa porcinasa antes lo que hacían era que la vertían a los ríos. Exacto, y ahora pueden utilizarlo como su producto y pueden generar ganancias de eso. Buenas tardes, señor. Buenas. Me llevo al restaurante esa pierna de cerdo. Esto es lo que hace un artista cuando quieres comida. Que tu cantante favorito te lleve a donde quieras te puede pasar una vez en la vida. Pero comer carne de cerdo sí lo puedes hacer todos los días porque es deliciosa, económica, nutritiva. Come más carne, pero que sea de cerdo la de todos los días. Por Colombia, Fondo Nacional de la Porcicultura. Bueno, hablemos de la Asociación Por Colombia, que es el Fondo Nacional de la Porcicultura. Y se trata de algo así como una cuenta que se utiliza para el recaudo de como una cuota de fomento porcícola, que es la contribución que deben pagar todos los productores porcinos por el sacrificio de cada cerdo. Y para ampliar más esa información, Diana, de la que usted nos está hablando, vamos a saludar en esta mañana a José Fernando Naranjo. Él es el director del Área Técnica de la Asociación Por Colombia, el Fondo Nacional de la Porcicultura. Él nos va a explicar, entre otras cosas, cómo se desarrolla una actividad porcícola responsable, que es, digamos, fundamental. Y arrancamos entonces, director. Bienvenido a Territorio CAR y explíquenos desde ya y para la gente cómo este sector debe ser amigable y trabajar de la mano con el ambiente. ¿Cómo pueden hacer? Bueno, en primera medida debemos, como productores, pensar y trabajar siempre dentro de la legalidad, cumplir con las normas que nos atañen y, pues, buscar y hacer un mejor uso de los recursos naturales, dentro de los cuales está el recurso hídrico, el suelo, el aire. Entonces, buscamos que la carne de cerdo, pues, tenga su, digamos, su connotación de producción sostenible. Y, pues, como te lo mencionaba, haciendo un buen uso y manejo de estos recursos. Adicionalmente, también es importante mirar cada uno de los desechos de los subproductos que puede generar la industria y utilizarlos de manera adecuada, buscar y optimizar su utilización. El sector tiene, en realidad, un potencial altísimo en los subproductos. Por ejemplo, la porcinasa, el estírculo de cerdo, tanto líquido como sólido, cuando lo utilizamos adecuadamente, esto se puede volver una materia prima muy importante para el sistema agrícola, teniendo en cuenta el aporte en nitrógeno, en fósforo y en potasio, ¿sí? Que esto, pues, representa a los productores agrícolas en una disminución de costos y en un mero impacto ambiental debido a que la utilización de fertilizantes químicos va a ser menor. Y, por otro lado, a partir también de la biomasa de la porcinasa, se puede generar energía a través de biodiesectores, a través de bioreactores. Y esto nos ayuda también a hacer una mejor utilización de la energía y, pues, que sea un ahorro para los productores. Bueno, bastante interesante la información que nos ha acabado de dar y nos queda muy claro. Además que es una ayuda muy grande para quienes empiezan a ser responsables con la naturaleza. Pero para entrar en contexto y hablar de ese tema en nuestra jurisdicción, cuéntenos cómo es la porcicultura en nuestro departamento. En Cundinamarca y las granjas que se ubican dentro de este departamento, jurisdicción, ha mejorado, digamos, está en proceso de tecnificación. Las granjas tienden a mejorar sus procesos, tienden a ser mucho más productivas, tienden también a que su producción sea amigable con el medio ambiente. Obviamente, buscamos también los productores de la zona, inclusive no solamente en Cundinamarca, sino a nivel nacional, de involucrar la comunidad. Digamos, hay un aspecto que a nosotros, digamos, nos afecta en cierto modo y es la, digamos, la posible generación de olores que es el que genera la industria. Digamos, es una industria que tiene un olor característico y buscamos, pues, que la emisión de olores sea lo menor ofensivamente posible a la comunidad. Y es ahí cuando queremos involucrarlos y trabajar con ellos, mirar cómo nuestros sistemas productivos pueden ser beneficiosos dentro de la cultura, dentro del manejo, dentro de las actividades diarias que la comunidad que está alrededor de las granjas hacen. Bueno, digamos, ¿cuál es el llamado que le hace la Asociación Colombiana de Porcicultores para que todos estos productores cumplan con los requisitos ambientales, como lo son tramitar permisos de vertimientos, tener un manejo adecuado de residuos peligrosos, entre otros? Sí, es un trabajo fuerte que hacemos y esto lo hacemos a través de capacitaciones, comunicación, a través de material divulgativo, que lo hacemos a través de redes, a través de las Secretarías de Agricultura, UMATAS, y pues buscamos darle al productor, digamos, ser muy claro en qué tiene que cumplir, cómo lo tiene que cumplir, ¿sí? Sí, y pues buscamos guiar a los productores, ir a las granjas, darles las recomendaciones para que lo hagan adecuadamente, que cumplan un manejo adecuado de la porcinaza, de la mortalidad, una buena disposición de los residuos peligrosos, digamos, que generan en la industria como agujas, jeringas, pues, de las prácticas veterinarias que se realizan, entonces, de los permisos de concesión de aguas que obre también dentro de la legalidad, entonces, pues, en ese sentido buscamos que exista un mayor compromiso de los productores cada día, y este es un trabajo que debemos de hacer en conjunto, no lo podemos hacer nosotros gremios como solo, tampoco los productores, buscamos nosotros como gremios darles esas soluciones, que ellos lo implementen, e inclusive también ahí diríamos que es importante el trabajo de las autoridades ambientales, también que ellos nos ayuden, digamos, y nos acompañen en esas capacitaciones, a decir, mire, es lo que debe cumplir, es lo que le vale el cumplimiento, y es mejor obrar dentro de la legalidad, que va a salir mucho más económico, y evitarse procesos sancionatorios, que tengan que recurrir a distancias jurídicas, que pueden llegar a salir costosas, en segundo sentido, puede llegar a de pronto suspender las actividades, y pues, a nivel general de sector, crea un estigma negativo en la comunidad, en el consumidor, entonces, somos los primeros que buscamos y le damos el mensaje a los productores de que cumplan y seamos comprometidos con el medio ambiente, que trabajemos por una producción sostenible. Bueno, José Fernando Naranjo, director del área técnica de la Asociación Por Colombia, Fondo Nacional de la Forcicultura, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Territorio Car. Vale, con mucho gusto, y bueno, invitarlos pues, a los productores, pues, que escuchen, que sepan de la noticia, invitarlos, digamos, a siempre trabajar por un sector responsable, y como bien lo he dicho, amigable con el medio ambiente, y hacer un buen uso de los recursos. Debemos de pensar en, no solamente que es un sector que tiene un gran potencial de desarrollo, sino también pensar en nuestras próximas generaciones. Muy importante resaltar de todo lo que nos decía el director técnico de Por Colombia, que definitivamente es mejor cumplir con los requerimientos ambientales, en el tema de vertimientos, veníamos hablando, la disposición de los residuos, el manejo consecuente de los residuos sólidos, entre otras actividades que son diarias allí en la actividad porcicular. Ser legal vale la pena y le evita a las personas procesos sancionatorios, incluso la suspensión de la actividad como se ha visto en el pasado. Así es, Erick, ser legal con el medio ambiente es un buen negocio y vale la pena, así como usted lo ha dicho. Así es, Nathalie. Bueno, y hablando un poquito de los impactos ambientales que deja la porcicultura, están obviamente los gases contaminantes como el metano, que es un gas que aporta al calentamiento de nuestro planeta, o más conocido como el gas de efecto invernadero. No sé si ustedes han escuchado hablar de eso. Efectivamente, los gases de efecto invernadero asociados a la actividad ganadera, ya hemos hablado en otros programas cómo ocurre en ganadería específicamente dicha, y en porcicultura también se da por la presencia de los purines, por la emisión de gases CO2, en este caso a partir de los purines, también de la expiración que es, digamos, la respiración o uno de los componentes de la respiración en el momento en que exhalamos. En este caso, los porcinos generan también un impacto en cuanto a producción de gases de efecto invernadero. Erick, valga la aclaración, eso que usted dice es importante, pero también hay que decir que hay un mal manejo de los residuos peligrosos que se dan en esta actividad. Hay vertimientos que siguen contaminando el agua y el suelo, y eso sigue siendo consecuencia, como tal, los malos olores, entre otros problemas. Claro, cuando hablábamos de los gases de efecto invernadero, reiteramos, producen una afectación muy seria en la capa de ozono, y es que se ha venido trabajando en diferentes componentes en el marco de la agricultura para hacerla con una mitigación de estos gases de efecto invernadero, precisamente. Bueno, es importante aclarar que nuestro programa de Territorio CAR no está juzgando ni señalando a nadie, simplemente queremos mostrarle lo importante que es hacer las cosas bien, en especial que no perjudique, obviamente, a nuestro entorno. Así es, imaginémonos el tema o el caso de un criador de cerdos que no se comporte como porcicultor, que es la denominación amparada por la actividad legal, y que en el marco de esta actividad no legal genera residuos contaminantes, luego los arroja la quebrada a la fuente hídrica más cercana y afectando seriamente. La cría de cerdos requiere agua, ¿cierto? Y estos residuos contaminantes los recibe la finca o la población que está aguas abajo y que también necesita de agua limpia para desarrollar la actividad, para desarrollar su vida diaria. Entonces, lo que tenemos que pensar los porcicultores es cómo va a afectar la actividad a los demás, a nuestro entorno, especialmente teniendo en cuenta que hay fuentes hídricas que llevan sus aguas a comunidades en sectores más bajos. Pensar en los demás, eso es muy importante. Y de hecho, aquí muchos porcicultores ya lo están implementando y son muy responsables con el tema. Hay algunos que todavía no están en esa onda. Y es que usted, como yo, tengo derecho a agua limpia, entonces el resto de personas también. Así que no contaminemos ni afectemos a los que están río abajo. Y un dato, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el principal impacto ambiental directo de la producción porcina está relacionado con los purines, con eso se está hablaba Eric, producidos por el ganado porcino. Un almacenamiento adecuado puede reducir demasiado la cantidad de gases de efecto invernadero liberado. Claro, y otra situación o otra forma de hacerlo es utilizando efectivamente estos purines en la actividad de trabajo de los suelos, ¿cierto? Para agricultura, pero hay que tener en cuenta que no haya excesos, porque si se hace de manera extensiva, termina también afectando toda la capa de uso. Es cierto, Eric. Además, recordémosle a las personas que eso que nosotros decimos purines es la misma porcinasa. Para que nos quede claro a todos, es la misma porcinasa. Como le explicábamos hace unos momentos, o sea, el estiércol de los cerdos, los residuos sólidos y líquidos. Muy bien, pero todo esto se puede evitar si se realiza una actividad de porcicultura respetuosa y amigable con el medio ambiente. Efectivamente, en estos programas que tiene la Corporación a través de Cultura Ambiental y Producción Más Limpia, hay todos unos parámetros, todos unos modelos productivos que permiten mitigar estos impactos que hemos descrito. Arrojar basura a los ríos, quemar y talar los bosques, introducir especies invasoras, cazar animales silvestres son algunas de las prácticas que no hacen parte de nuestra cultura. Pero tú eres de los nuestros. Trabajamos unidos para que nuestros hijos no tengan que padecer en un desierto. Esa es nuestra cultura ambiental en el territorio CAR. Bien, llegamos ya al final de nuestro programa. Yo me despido aquí desde Chocontá, el tiempo se nos pasa volando. Recuerden que ustedes pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales, estamos en YouTube, estamos en Facebook. Nos encuentran como Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y en Twitter e Instagram como arroba car guión bajo cundi. Allí pueden encontrar todos los programas Territorio CAR, mucha información interesante sobre nuestros recursos naturales. A todos muchísimas gracias por la sintonía y recuerden que la protección ambiental es responsabilidad de todos. Un feliz día.